Mi nombre es Marianela, soy enfermera. Trabajo acá desde abril, justo cuando empezó la pandemia. Egresé en enero de 2020, así que tuve la suerte de ingresar inmediatamente acá por el tema del COVID. Inicié primero en el Hospital del Carmen y estuve un par de turnos allá y la verdad es que me gustaba bastante el área de hospitalarias, pero me llamaron de acá del SAR y no lo pensé dos veces. Una, porque me gusta todo lo que es APS, creo que es necesario estar ahí donde está la gente que más necesita y justamente llegar acá en plena pandemia fue bastante duro. Bastante duro porque había sido mi primera experiencia como enfermera y llegar acá, el primer turno que tuve, ya empezamos con los fallecidos. Eso fue como súper heavy, o sea, siempre te preparan para esto, pero que te lleguen dos, tres pacientes en tu primer turno y que lleguen a fallecer, eso es bastante duro. Entonces ahí, ¿qué tuve que hacer? Como me tiraron al choque, tuve que aguantarme, guardarme las lágrimas y seguir nomás, porque así era todos los días. Turnos largos que hicimos desde 24 horas, llegar acá y no sabía ya lo que te iban a encontrar. Al principio yo no conocía mucho la realidad de este SAR, solamente veíamos urgencias COVID acá, era todo COVID, COVID, COVID. De verdad que me molestaba bastante cuando había gente que se ponía a hablar sin saber, que decía que el COVID no existe, que le dan, no sé, que era todo falso, pero no era así. Yo veía a la gente acá como llegaba, pacientes jóvenes, sin patologías asociadas, que llegaban acá agonizando casi, sin oxígeno. Llegan morados, desaturando, pero menos 80%, entonces tú quedás ahí así. De verdad que decía, esta cosa es horrible. No te voy a mentir, o sea, siempre llegaba a mi casa preocupada, nunca me aislé de mi hijo, tengo dos hijos, mi esposo, entonces siempre me esperaba. Entonces ahí siempre con el miedo latente de poder enfermarlo, o sea, de contagiarlo, porque sabía lo duro que era, sobre todo para los niños, que tuviesen esta enfermedad. Porque aparte de ser terrible para ellos y para la familia, ellos tenían que vivir su hospitalización solos. Entonces, eso era el miedo constante ahí, enfermar a mis papás, a mis mamás, dejé de ver a mis papás, solamente por el hecho de protegerlos. Para mí igual fue súper heavy, o sea, de verdad que decía, ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué estoy? Porque de verdad que llegaba a la casa y no sabía si, lo primero que hacía, ni siquiera saludaba a mí, y no lo abrazaba, ni nada, solamente directo a la ducha, y todo ahí desinfectado. Era como estar viviendo otra realidad, algo que no te imagináis. Ahora ya la cosa ha ido más, ya está disminuyendo los casos. No por eso hay que bajar la guardia, hay que seguir ahí, atentos, porque cuando nos relajamos ahí es cuando ocurren de nuevo los contagios. Estoy súper feliz de trabajar acá. Encuentro que acá encontré una segunda familia, porque efectivamente casi vivimos acá. Y el equipo, aparte de ser un gran equipo profesional, es un gran equipo con una gran calidad humana. Nosotros, más que ver clínica también acá, yo como enfermera, me costó muchas veces hacer contención. Contención a la familia, contención a los pacientes, porque no todo esto era solamente clínica y COVID. Te abarca muchas cosas acá, de repente llegaba gente acá afuera que se sentía mal, y tú les preguntabas qué les pasaba, y sobre todo adultos mayores que estaban solitos. Llegan a llorar de que se habían afectado con el encierro, que habían perdido familiares, que habían ido a enterrar a su hijo, entonces había que hacer harto trabajo ahí, harto trabajo de contención. Entonces eso es bastante importante, acá más que venir a colocar tratamientos, inyecciones, tú aparte salvas vidas y también contienes. Y no contienes solamente a la persona, sino que todo su entorno, a toda su familia. Entonces nosotros acá siempre damos una atención bastante integral. Entonces eso es lo que a mí me reconforta, y me gusta cuando un paciente afuera te dice gracias por, no sé, ayudar a mi papá, gracias por salvar a mi hijo. Entonces eso ya te llena más que, no sé, recibir un sueldo a fin de mes. Entonces yo estoy bien agradecida de estar acá, de conocer a esta familia. Hemos todo ahí batallado. Todos tenemos nuestras distintas batallas, y entre todos siempre nos apañamos, nos acompañamos. Si hay alguien que quiere ir a llorar a un rincón, se le da el tiempo, el espacio. Y bien respetuoso con todo lo que cada uno siente. Igual a veces está en recuperadora, ahí los primeros días cuando se te morían los pacientes. y de verdad que pensar solamente que, no sé, pues imagínate hacer una intubación y la persona que estaba ahí viva te decía en el momento, te decía, sálvame, ayúdame. Entonces era la última vez que tú lo ibas a ver, o que la ibas a ver, porque en el momento de intubar ya no sabías si iba a resistir, si iba a fallecer un par de días más. Entonces uno se agarraba toda esa energía y se quedaba con eso. Y después los familiares te preguntan si se había ido tranquilo, porque como estábamos en plena pandemia, ni siquiera tenían derecho de poder despedirse de sus pacientes, de sus parientes. Entonces nosotros éramos quienes daban el último trato, la última mirada, la última contención, nosotros la hacíamos. Entonces eso es como algo que tú te guardás y es algo gratificante, que diste lo más que pudiste dar. Así que yo me siento contenta con estar acá. Estoy feliz. Gracias. 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 Gracias.